Mi alma te ama Señor Mi alma te adora Señor Quiero expresar con mi voz Lo que yo siento hoy Quiero vivir y cantar Y con mi mente pensar Y con mi voz expresar Lo que yo siento hoy Porque tú eres Dios Creador del universo Inspirador de lo que siento Y creador de mi ser Porque tú eres Dios Creador del universo Inspirador de lo que siento Y creador de mi ser Así es mi Dios Creador del universo Creador del universo Creador del universo Creador del universo Inspirador de mi ser Así es mi Dios Creador del universo Gracias por ver el video.